Advertencia, este video fue grabado antes de que el hacker me robase la cuenta ¡Chavales! En anteriores capítulos compramos un bot a un trabajador real de Epic Games ¡Y hasta me hizo uno a mí! ¡Aquí está! ¡Nivel 999 con una skin que todavía no existe! En el anterior video de esta serie estuve yo con Cruzy enseñándole un montonazo de skins Pero no le enseñé unas cuantas cosas que vais a literalmente alucinar Y vais a flipar Ahora mismo, Miguelillo, este hombre tan guapo de aquí ahora mismo está en directo Prendréis su canal en la descripción Y irá a trolearle un poco Vamos a hacerle stream sniping mientras que está en directo Y seguramente se cabré conmigo porque ya le he hecho stream sniping un montonazo de veces Ahí es cuando lo vamos a invitar a la lobby y vamos a hacer que se raye mazo Con cosas que todavía vosotros no habéis visto Quiero en este video 40.000 likes para hacer un sorteo del bot para todos vosotros Y a todo el mundo que lo quiera ponga el código harta porque si no, no os lo daré Y no olvidéis suscribiros al canal porque este año vamos a por el millón de suscriptores Y ahora sí que sí, yo me callo, empezamos con esta locura Eh, chavales, me apetece echar una partida en solitario, ¿vale? Una partida en solitario a matar, chicos Y después ya seguimos con más partida, ¿vale? Porque el directo va a ser largo, así que no os preocupéis, gente Partida en solitario y creo que está pasando por el chat Código crack Ahí está, chicos, 29 personas en cola Y yo soy una de ellas Seguramente Miguelinho me reconozcan Ya que siempre, 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 siempre voy con esta skin Por favor, por favor, por favor, Miguelinho, yo confío en ti Así que yo voy a ir a setos sagrados ¡Me cago en la leche! Pero este no es así ¡Migale, yo vente! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Sí, sí, sí, sí! Se está debiendo de quedar rayadísimo Tiene que ver que soy yo Que soy yo Y cien por cien se tiene que quedar rayado, ¿eh? Pero este tío, ¿pero quién es, tío? ¿Pero por qué siempre sabe dónde caigo, tío? O sea, no le ha dado tiempo a hacerme stream sniping, tío ¿Qué haces aquí? Vamos a ver ¿Pero qué haces aquí, Arta? ¡Pichón! Eh, no sé si estás viendo el directo, tío Pero si eres Arta La gente sabe que estoy aquí, chicos No, no lo he visto, tío Rodrigo Agustino Rodrigo Agustino, tío Rodrigo Agustino ¿De dónde ha salido? ¡Pero chavales! ¿Lo invitamos, chat? ¿Invitamos a Arta o qué? ¿Queréis ver a Arta? Y me está invitando Sí, 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 sí Me está invitando, chicos Me está invitando ¡Let's go! Vale, nos vamos a cambiar de skin Tipo que no somos nosotros Vamos a invitarlo Me ha invitado, chicos Hora de trolearle al principio ¿Me escuchas? ¿Hola? ¿Me escuchas o no? ¿Arta? Mira, me estás troleando Y te ha dado a por el culo, tío ¿Oli, oli? ¿Arta no contesta? ¿O Arta no lo escucho? ¿O Arta? ¿Eo? No sé si me está troleando ¡Pero si no te está troleando! O sea, yo creo que se está quedando conmigo Bro, ¿me estás escuchando, tío? ¿O qué? Yo creo que se estaba Yo creo que se está partiendo la caja, tío No me habla, tío ¿Pero qué ha pasado? ¿Lo tengo silenciado? Ah, sí, lo tengo silenciado ¿Arta? Joder, tío Es que hay que ser inútil ¿Por qué me han matado? ¿Eras tú el que has entrado a la partida privada? ¿Pero por qué tengo que entrar yo a tus partidas privadas? Me ha matado un X Artamios X Y o el tío que me ha matado Se ha hackeado bien el nombre Y ha puesto idéntico al tuyo O eres tú, macho A ver, yo creo que son Más o menos casualidades de la vida, ¿no? Pero entonces me estás diciendo con eso Que tú no has sido Mira, yo simplemente te voy a dar Una casualidad Y simplemente quiero que lo interpretes Como tú quieras Yo lo interpreto como que sí que me han matado ¡Claro que te he matado! ¡Tú! ¿Por qué no has tenido un poco de compasión conmigo? No tenía arma, tío Es que literalmente, hermano O sea, te has tapado tú la pantalla Y he dicho Vale, pues este hombre tiene pelo de seta Así que voy a caer en el sitio sagrado Y de repente Al lado de mi casa Han aparecido dos malditas personas Y yo estaba flipando Tío, no me digas eso, tío Que me he peinado Me he puesto guapo, joder No me digas esas cosas, tío Eh, ¿puedo invitar a un amigo? No, tío Vamos a echar unos tuos tú y yo, tío Ya que te has metido Yo quiero invitar a un amigo ¿Pero es famosete o no? Para mí, bastante Sí, es famoso Así que Yo quiero invitarlo Es mi amigo Chavales, por el chat ¿Qué queréis? ¿Que hagamos un dúo O que invitemos a alguien, chavales? Te he fundido Así que yo voy a invitar a mi amigo, eh Yo no sé Pero el chat lo ha dicho Vale, vale, va Venga, va, va Pues invítalo, va Por favor, quiero que tapes el nombre ¿Lo has tapado? Arta, pero Pero, pero ¿Quién es este hombre, Arta? Es que no es una persona real, eh Es como yo en Fortnite Y esa skin no ha salido nunca en la tienda, eh Y fíjate que el bot es nivel 999 ¿Pero y eso? ¿Cómo narices tiene ese pavo? Esa skin Y encima nivel 999 Creo que no he visto a nadie con ese nivel Madre mía Yo quiero, yo quiero un bot de esos, tío Arta ¿Se puede cambiar o se puede hacer algo? Yo quiero esas skins, tío Bro El caballero negro, tú Pero what the fuck ¿Pero esto qué es? Eh, nada Es que es mi amigo Y pues nada Pues aquí estamos De tranquileo se podría decir La gente quiere que yo le enseñe La renegada de la temporada 1 Que en el chat pongan renegada Yo no creo que la tenga Básicamente porque Porque tener dos skins exclusivas ya De la temporada 1 Como que Mirar esto What, chaval, la renegada, tú Me cago en todo Te digo que no es lo más tocho que he venido a hacer Porque yo he venido con un polo Con una cadena Y con un anillo De la suerte Y esto no va a acabar así O sea, que hay más cosas Yo me he reservado las cosas tochas Y las cosas que nadie sabe Ni que han salido Ni que van a salir Ni que jamás serán errores del juego Para esta ocasión ¿Te acuerdas de las skins de Fault? Que ya no están en el juego Las antiguas Sí A ver si se acuerda de este Bro, pero ¿y esa skin, chaval? La skin de Noob, tío Viva Una chica Pero ¿y esto qué es, tío? Otra chica guapísima es Cosa que no ha salido Hostia, chaval Mira, por aquí te dejo La skin de una ladrona Muy elegante Dos skins que todavía no han salido Y las tiene O sea, esto es Esto es Nada, sin comentarios ¿Tienes gestos también? ¿Y bailes? Encíname eso, tío ¡Tómalo! ¡Ah, es verdad, es verdad! Está solamente para una skin Es verdad No está para otra skin Bro, tío ¿Pero esto qué es, tío? Si la gente quiere Que peleemos por esto Que ponga un Artha R. Es el mejor en el chat Vamos a echar un PvP El mejor a tres Y el que gana Se queda con el bot Chicos Como gane a Artha Todos los que estáis poniendo Artha por el chat Me tenéis que dar Vuestros respetos ¡Mai, que son! ¡Tres, dos, uno! ¡Yeah! Espero que tenga mucha suerte Y que no me ganes No necesito suerte Para ganarte, doler Estoy súper tenso Ahora mismo, ¿eh? Toma, 60 Eso, eso me ha picado, ¿eh? Bro, tío Te voy a destrozar Sí, pues toma Uf, eso me ha picado, ¿eh? Me ha picado, ¿eh? Toma ¡Ostras! A cinco de vida, pichón ¡Me ha picado! ¡No puede ser, tío! Vale, vale 1-0 No te subas No te subas, compañero No te subas Porque te he dejado ganar Venga, 3, 2, 1 ¡Ya! Están confiados En que vas a ganar tú Y les voy a pegar las sorpresas, ¿eh? Sí, sí, ya verás Y eso también me ha molestado También te lo digo, ¿eh? ¿Eso qué? ¿Cómo te has quedado, compañero? Esto se arregla solo ¿Eh? ¡No, no, no, no! ¿No crees que arregla? Guau, guau, guau Te he destrozado Te he destrozo Te he destrozo ¡Vamos! 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 Este hombre tiene mucha suerte Este hombre tiene mucha suerte Si es un abuelo ya Es un abuelo con movimiento sexy, compañero 1-1, ¿eh, Arta? Solo te digo eso, ¿eh, compañero? Me he caído No te preocupes No necesito ventaja, ¿eh? Tranquilo, compañero No necesito que bajes Te voy a destrozar ¿Te quites, abuelo? Puro, broma Más encerrado, ¿eh? Eso es más feo ¿Te quites, abuelo? ¡Oh! ¡80 años! Abuelo, abuelo Quieres un abuelo A Arta le queda uno Y a mí me quedan dos ¿Confiáis en mí, chicos? ¿O confiáis en Arta? La gente que está cañando Que no es aquí grandes Arta, 3, 2, 1 Vamos Último pvp ¿Cómo te dan y yo? No, 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 eso, amigo Bro, bro, bro Tranquilo, tío Tranquilo Toma ahí esos 34 Toma ahí esos 32 Toma esos 50 y pico Hermano, si estás a uno de vida Estás a uno Abuelete Te veo a humillar delante de mis suscriptores Que lo sepas ¿Qué vas a humillar? Te voy a meter un... Toma A tu casa ¡Yo! ¡Me como en la hostia! Quiero que los del chat pongan nota A las skins que voy a mostrar Votar por el chat del 1 al 10 Las skins que nos va a enseñar Bueno Esa, esa no está mal Te voy a poner un 5 Esa ya Esa me gusta, tío A esta me voy a poner un 7, ¿eh, chicos? Bro Esto no ha salido todavía Pero bueno, ¿eh? Ese... Ese le voy a suspender, tío No me gusta Le voy a poner un 4, tío Harta Este baile todavía no ha salido Es el baile del trenecito Ese está guapo Ese está muy guapo, tío Ese está muy guapo Pero eso es un bug, tío Si esta, si esta literalmente sale Es la de los sapos Son como ranas atrás Se ve... Sí, se ve una rana Se ve una rana ahí al fondo, tío Yo quiero que me enseñes algo más tocho, tío Yo quiero bailes, tío Pues toma baile ¿What? Se queda apagado ¿Recuerdas de la banana Que podía hacer el xilófono Con sus intestinos, por así decirlo? Sí, con las costillas, ¿no? Que hacía... ¿Pero qué cojones? Nah, eh... Te has quedado conmigo harta, tío Te lo juro Te has quedado conmigo, tío Buena, Mikelson Has perdido tu oportunidad Y yo, sinceramente ¿Sabe lo que voy a hacer con el bot? ¿Me lo vas a dar? Di que sí Di que sí ¿Me lo vas? ¡Bum! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Wow, chaval! ¡Hala, hala, 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 chaval! ¡Hala, hala, hala!